APT, creando para ti. 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 Y toda la comunidad de La Vereda La Fuente. Bueno, nos cuentas que son ya cuatro años, ¿cómo ha sido ese proceso formativo con cada uno de ellos? Porque vemos que son diferentes edades, nos dices que son niños y también son jóvenes. ¿Cómo ha sido ese proceso para compilar todo en esta banda? Este es un proceso que inició en manos del maestro Ramiro Hidárraga, que es nuestro coordinador. Este proceso tiene diferentes profesores vinculados directamente con la Secretaría de Cultura, profesores de cada uno de los instrumentos. La banda infantil tiene una prebanda, que es un proceso de niños más pequeñitos, donde reciben clases de iniciación, inicios de los instrumentos y de la misma manera ven un repertorio adecuado al nivel de ellos. Bueno, en las últimas dos semanas hemos tenido la oportunidad de conocer las diferentes bandas sinfónicas. Conocimos la banda del centro y también la banda de la vereda Verganzo. ¿Cuántos niños hacen parte de la banda de la vereda La Fuente? En la vereda La Fuente tenemos en la banda infantil 35 niños y 25 niños en la prebanda. Son un total de 60 niños, todos del colegio, como les había dicho, y todos de la vereda. Bueno, me imagino que en este momento están ensayando. ¿Qué tienen para todos los televidentes que en este momento nos están viendo? Bueno, pues ahorita estamos, la verdad, estamos preparando las clausuras de los grados del Colegio La Fuente, entonces estamos preparando los himnos. También, pues quería comentarles que tuvimos un proyecto muy importante, muy valioso para la comunidad estudiantil, para la vereda, y fue la realización del himno del Colegio de La Fuente. Fue un proyecto que hicimos con estudiantes del colegio, profesores del colegio, profesores del área de banda sinfónica, y la grabación la realizaron con todos los estudiantes de la banda. Sí, cada uno de los instrumentos y cada uno, cada cuestión que está plasmada en este himno fue realizada por estudiantes del colegio. En esto también se vinculó el área de coro con la profesora Angélica Patiño. Quizás esta es una de las cosas más significativas que ustedes hasta el momento han realizado. ¿Cómo nace esa idea de crear un himno para la institución educativa de aquí de la vereda La Fuente? ¿Y cómo agrupar a cada uno de los niños y cómo generar ese sentido de apropiación en cada uno de ellos? Pues en realidad la música es solamente una excusa para lo que en realidad significa un proceso como estos en un lugar como estos. Fue un proyecto en el que se buscó dejar, crear sentido de pertenencia y crear algo que a los muchachos les quede para toda la vida, algo muy significativo porque esto ya en realidad queda para toda la vida. ¿Cuál fue la idea? La idea fue crear un himno con el motivo y con la razón de crear sentido de pertenencia en los estudiantes del colegio. Esto pues se empezó, empezó a crecer la idea, empezó a tomar el apoyo del señor rector y de los directivos del colegio. Ellos apoyaron completamente esto. El profesor de música hizo la letra, la melodía, yo hice el arreglo para la banda sinfónica, realicé toda la producción y pues fue un trabajo mancomunado entre la comunidad de la vereda, los estudiantes de la vereda y la Secretaría de Cultura. Bueno, hablas algo muy importante, el tema de la comunidad, el tema de los padres de familia que son el pilar fundamental para que estos niños el día de hoy estén acá y tengan y que persigan esos sueños. ¿Cuál es ese aporte por parte de los padres de familia? En estos procesos, sin el apoyo de los padres sería completamente difícil. Los padres son unas personas que están de la mano en el proceso, que están pendientes, que nos prestan a sus hijos, porque prácticamente nos están prestando para hacer cosas maravillosas para que ellos empiecen a tener otra visión y otra perspectiva de la vida. Ellos son un aporte demasiado importante en este proceso, sin ellos en realidad sería bastante complicado. Bueno, y a partir de esto le damos una invitación muy especial a todos los padres de familia para que traigan acá a sus hijos, para que empiecen a conocer un poquito más sobre el mundo de la música. ¿Qué le dirías a cada uno de estos niños que ha creído en la música y que hace parte de esta banda sinfónica? Pues es algo que ya se les ha dicho y yo se los he dicho muchas veces y son niños que son campeones de la vida. Son niños que están interpretando un instrumento y son niños que en la vida realmente van a poder realizar todo lo que quieran realizar en sus vidas. Si van a ser músicos, la Escuela de Música de Tocancipal le ofrece las mejores garantías para que sean los mejores músicos. Si van a ser otro tipo de cosas, ingenieros, abogados, médicos, pues acá se les enseñó la disciplina, la perseverancia y las ganas de hacer las cosas. Entonces los muchachos son unos campeones de la vida y muy seguramente van a ser unos triunfadores. Bueno, y a nivel personal, ¿cómo Sergio Uribe llega a la música? ¿Cómo decide ser maestro de acá de la vereda La Fuente? No, pues yo no soy de acá de Tocancipal, yo vengo de Santander, yo llegué acá pues con el objetivo de realizar incluso otras cosas, no dirigir ninguna banda. El maestro Germán Hernández me dio la oportunidad de iniciar y de llevar este proceso y sacarlo adelante. Sí, es un proceso muy lindo, un proceso que ha dado muy buenos resultados, un proceso que se ha hecho con todo el corazón, con todo el alma. Es algo pues maravilloso y ¿cómo llegué acá? Pues la verdad no sé cómo llegué, pero llegué y pues bueno, estoy ahorita en este momento en una de las mejores escuelas de música del país y haciendo el trabajo de la mejor manera. Bueno, ya estamos finalizando año, ¿cuáles son los objetivos que ustedes tienen con la banda sinfónica antes de culminar este año? Bueno, este año pues ahorita tenemos unas presentaciones pendientes el 7 de diciembre en Tocancipal, tenemos la presentación en los grados del Colegio La Fuente donde vamos a interpretar todos los actos protocolarios y tenemos pensado realizar una muestra final para los habitantes de la vereda la segunda semana de diciembre. La fecha exacta no la tengo, pero va a ser la segunda semana de diciembre. Bueno, y por supuesto, esto no sería posible sin los ensayos de cada uno de estos niños, entonces invito a todos los televidentes a que veamos una partecita de cómo ensayan estos niños acá en la institución educativa La Fuente. ¡Gracias! 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 Continuamos en el Magazine Nuestro Municipio hablando con unos de los participantes de esta banda, con unos de los miembros de esta banda. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Valery Juanita León Moreno. Bueno, Valery, cuéntanos desde hace cuánto haces parte de este proceso y por qué ingresas a la banda de acá de la vereda La Fuente. Llevo este año y... Bueno, contémosle a los televidentes sobre el instrumento que tú tienes el día de hoy y por qué te gusta este. Se llama clarinete, me gusta por lo que suena muy bonito y tiene muchas partes en cada instrumento. Bueno, quizás muchos de nosotros no conocemos mucho sobre este instrumento. ¿Cuál es la técnica para saber tocarlo bien, para saber interpretarlo de la forma adecuada? ¿De pronto te han enseñado ejercicios de respiración, de pronto el movimiento de las manos o mostrémosle a los televidentes cómo es que tú tocas este instrumento? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acabamos de escuchar el himno nacional, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo te llevó aprender a interpretar el himno? La verdad es que todavía no me lo sé y ya me lo estoy terminando de aprender. Bueno, muchos niños con los que hemos tenido la oportunidad de hablar nos han contado que quieren ser músicos, que quieren ser profesionales en este ámbito. ¿Cuáles son tus sueños cuando seas más grande? La verdad es que yo me metí a música porque me tranquiliza, pero la verdad es que yo cuando sea grande quiero ser policía. Bueno, invitemos a todos los niños a que vengan a conocer estos instrumentos y por supuesto para que conozcan un poquito más sobre la policía. Los invito a que vengan a conocer más instrumentos acá en La Fuente, colegio bachillerato a las 2 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con nuestra frase del día y ya regresamos. La autora defendía que el juego es la principal actividad a través de la cual el niño lleva su vida durante los primeros años de edad. La autora, afirmación que menciona también Jean Piaget. Por medio de este, el infante observa e investiga todo lo relacionado con su entorno de una manera libre y espontánea. Los pequeños van relacionando sus conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje individuales. Fundamentales para su crecimiento independiente del medio en el que se desarrolle. Nuestra frase del día, siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón. María Montessori En este momento les quiero presentar a Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido al Magazine Nuestro Municipio. Bueno, ¿desde hace cuánto perteneces a la banda sinfónica de la vereda La Fuente? Desde el año pasado. Bueno, ¿y cómo te enteraste que aquí había una banda? ¿Y cómo empezaste a ser parte de este grupo tan importante? Me trajo un amigo. Bueno, ¿y qué te dijo ese amigo? Que me metiera a banda para aprender a tocar instrumentos. Bueno, esta banda la componen muchos instrumentos, pero ¿por qué es coer este específicamente? Porque me gustó. Bueno, ¿y cuál es la técnica para saber tocar bien este instrumento? Tener la barriga fuerte y soplar bien. Bueno, yo quiero que le mostremos a los televidentes cómo es que tú tocas este instrumento. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender a tocar de cierta forma este instrumento? Tres días. Es súper rápido. Bueno, ¿qué le dirías a cada uno de esos niños que en este momento no se está viendo y que quiere hacer parte de este grupo tan importante? Bueno, ¿y un mensaje para tus padres? No, tampoco. ¿Qué dicen tus papás en el momento en que vienes a ser parte de la banda? Nada. ¿Nada? ¿De pronto ya te han visto en presentaciones? ¿Y qué dicen respecto a eso? Nada. Bueno, vamos con nuestra reflexión de la semana y ya regresamos. Saludo muy especial a todos nuestros televidentes que siempre están con nosotros en esta reflexión que nos ayuda a seguir siendo cada vez mejores personas, mejores seres humanos. Y esta reflexión ya la hacemos al final de nuestro año litúrgico, como hemos compartido. El domingo tuvimos la oportunidad de celebrar la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Qué significa esto? Que en Cristo se instauran todas las cosas. Cristo debe ser el que reina en cada uno de nosotros. Y a la luz de la palabra que compartimos, quisiera recordarles como dos motivaciones que este domingo nos dejaba a cada uno de nosotros. Primero, al contemplar el Salmo 121, nos decía, ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Esa es la motivación, que cuando nos dispongamos a venir al templo, cuando nos dispongamos a hacer una oración, la motivación sea la alegría. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Cada domingo el Señor nos espera, nos acoge, nos ama, nos perdona, nos alimenta con su palabra, pero también nos alimenta con su Santísima Eucaristía. Y es una oportunidad para encontrarnos también como hermanos. Y la segunda motivación, decía el texto, ¡Hermanos, damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir como un pueblo santo! Si venimos al templo, venimos con alegría, pero venimos a hacer oración, a encontrarnos con mi Dios. Y como tantas veces lo hemos compartido, ¿cuál es la mejor oración? Pues la mejor oración es la que sale de su corazón. Pero quisiera motivarlos, animarlos, a que a lo largo del día, por lo menos una vez, oremos con el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro encontramos esa petición que nos lleva a pensar en Jesucristo, Rey del Universo. Y ahí le decimos al Señor, ¡Venga a nosotros tu reino! ¿Cuál reino? ¿Qué es lo que queremos? ¿O qué le pedimos al Señor? Y la Palabra de Dios nos decía lo siguiente, En Él encontramos un reino, un reino eterno, un reino de verdad, un reino de vida, un reino de santidad, un reino de gracia, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de paz, un reino de misericordia, un reino de ternura. Pues eso es lo que debemos experimentar nosotros, tenemos un reino de verdad y de vida, en una sociedad, en un mundo, donde a toda hora contemplamos la mentira, el engaño, pues no es fácil que reine Cristo, pero sobre todo que reine la verdad, que reine la justicia, en un mundo donde usted y yo somos conscientes de que, lo que más vivimos a diario son las injusticias, pero ahí está el reto, ese es el reto, somos más los buenos que quizá las personas que causan desasiego, conflicto, un reino de justicia, de amor y de paz, un reino de comprensión. Esa es la invitación para que a lo largo de esta semana, nosotros le podamos decir al Señor, venga a nosotros tu reino, dejemos a Jesucristo que reine, y si Jesucristo reina en nosotros, les aseguro que seremos familias más felices, hombres y mujeres más felices, y que bueno que podamos preguntarnos esta semana, cada uno de los miembros de la familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como abuelita, como abuelito, hágase en esta pregunta, yo hago feliz a quien está conmigo, yo hago feliz a esa persona, son felices, o que más tengo que hacer para que sea feliz, pero, y les voy a compartir la tercera pregunta que les hice el domingo, que tengo que dejar de hacer para que usted sea más feliz, que tengo que dejar de hacer, y seguramente si somos sinceros y hablamos con el corazón, tenemos que dejar de hacer muchas cosas, para que las otras personas, especialmente nuestra familia, sean felices, dejemos que el reino de Dios venga a nuestro corazón, y que la Virgencita, Reina de Colombia, reine también en nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias al padre por la reflexión, y continuamos con Juliet, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿desde hace cuánto haces parte de esta banda de acá de la vereda La Fuente? Desde este año. Bueno, ¿qué ha sido lo más significativo, lo más bonito que has encontrado en esta? Tocar. Bueno, me imagino que ya es un largo año, ¿no? ¿Cuál ha sido la presentación que más te ha llenado, que tú has dicho, esta realmente me llena el alma y me llena el corazón? La que acabamos de hacer el domingo. ¿Y cómo se llevó a cabo esta? Bonita. Bueno, quizás una de las cosas más significativas para los músicos, es los aplausos por parte de las personas, esos aplausos por parte de tu familia, ¿qué han dicho tus padres de pronto en el momento en que te ven en escenario? Pues, que me ven muy bonita. Bueno, y hablemos sobre este instrumento, ¿qué significa para ti este? Significa, no sé. ¿O por qué lo escogiste? Porque me gustó bien. Bueno, ¿y cuál es la técnica para tocar bien este instrumento? Soplar mucho. Bueno, mostrémosle a los televidentes, ¿cómo es que tú interpretas este instrumento? Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de tus compañeros, sobre lo que quieren ser cuando sean más grandes, ¿cuáles son tus sueños? Ser una veterinaria. ¿Y por qué te gustan mucho los animales? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Juliette. ¿Qué tal si le enviamos un mensaje a los papás que en este momento nos están viendo? No. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¡Apte creando para ti! Dental Deep Odontología y Ortodoncia Ofrecemos los mejores servicios de odontología general, radiología oral, ortodoncia, entre otras especialidades, con la más alta calidad. Pide tu cita al teléfono 869-7004 o al celular 301-738-8095. Encuéntranos en la calle séptima, número 716, local 203, frente al banco BBVA, Tocancipá, Cundinamarca. Dental Deep. Ponemos corazón a tu sonrisa. Dulce Antojo JL Te ofrecemos la más amplia variedad en gomas, chocolates, dulces nacionales e importados, frutos secos, detalles y anchetas. Puedes encontrarnos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, domingos y festivos de 1 de la tarde a 6 de la tarde, en la dirección calle 11, número 451, frente a Codenza. O contactarnos al WhatsApp 313-203-0014. También visítanos en Gachanzipá, frente a la droguería Meriluz. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y, sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. Merca Hogar, 12 canastas, más cerca de ti. Ofrece la más alta calidad de navarrotes, frutas y verduras, bebidas, gaseosas, snacks, licores y cigarrillos, alimento para mascotas y productos de aseo personal y para el hogar, productos refrigerados, lácteos, jamones, carnes procesadas, y próximamente, área exclusiva de carne, pollo y pescado. También le ofrecemos servicio paga todo, chance, recargas y giros, todo al alcance de su mano. Puede visitarnos en el primer piso de la Asociación de la Antena Parabólica de Tucancipá, ubicada en la vereda Verganzo Sector Gómez, lote 1. Atendemos de 7 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua. Servicio a domicilio al 313-526-3374. Porque a la hora de comprar, todos elegimos Mercahogar 12 Canastas. Más cerca de ti. Un saludo muy especial de parte del Padre Tobías y de nuestra parroquia Juan Pablo II. En asocio con el canal APT, queremos invitarlos para la Sagrada Eucaristía, para vivir este momento con Jesucristo todos los domingos a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Es un espacio donde podemos vivir a Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este Espacio con Jesús. Desde cualquier pantalla, estás solo a un clic de distancia de un universo de productos, planes y servicios. Sorpréndete con todas las experiencias que puedes vivir. Inténtalo. Disfruta de más tiempo para compartir con tu persona favorita. El comercio electrónico es fácil, rápido y seguro. Centro óptico Los Ángeles, 28 años de experiencia a su servicio. Venta y reparación de monturas, lentes oftálmicos, Transition, Signature, plásticos en policarbonato, todo tipo de lentes que usted necesite. Se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad, servicio a domicilio, empresas. Visítanos en la calle 13, número 4A32, Tocarinda. Monturas desde 80 mil pesos con lentes en policarbonato a partir del 8 de enero de 2019. Los Ángeles, trabajos con calidad y rapidez. APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. Un cordial saludo para todas las personas que ven el programa a esta hora. Los saludamos nuevamente desde el Centro de Acondicionamiento Físico CP Gym Fitness Style. Mi nombre es Cristian Páez, entrenador personal. Y el día de hoy vamos a tener una nota muy especial. Vamos a dar un recorrido por el gimnasio y vamos a escoger a un par de personas para hacerles una pregunta de si tienen alguna duda, de si tienen algún mito o algo que quieran saber acerca del entrenamiento, de la alimentación, de su actividad física en sí. Alguna duda que tengan en pro del desarrollo de su proceso físico. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice la gente y le resolvemos la duda de una vez. ¿Pendientes? Pues vamos a iniciar con nuestra primera alumna. Ella se va a presentar, va a decir la pregunta que tiene, su duda, su inquietud y procederemos a responderle. ¿Inquietud? Ay, yo inquietudes no tengo. Yo soy del primer día, desde el día número uno acá en este gimnasio y los resultados son maravillosos. Tenemos un seguimiento del cambio físico. Entonces, pues dudas, ninguna, profe, porque ustedes son muy profesionales en lo que hacen con la profesora Jenny. Bueno, bien, es cierto que siempre tenemos como alguna cuestión que veamos en televisión, en internet, acerca de la alimentación, algún mito, algo que quiera salir de dudas, que si funciona, que si no funciona. Una inquietud que siempre he tenido es que me da mucha hambre, pero cuando voy a comer, no me puedo comer esas grandes cantidades, sino poquito, pero entonces como varias veces al día. Entonces, a ratos me asusta que me engorde, pero tengo que comer eso. Sería como la inquietud. Bueno, entonces aquí vemos que nos está diciendo que una de las inquietudes es que sienten mucha hambre con la realización de la actividad física. Y obviamente lo vamos a hacer porque estamos haciendo un gasto energético, un gasto físico, el cual va a ser retribuido y como confortado por la alimentación. En este caso, ella nos está comentando que ya lleva su proceso desde hace mucho tiempo en donde se ha venido presentando un metabolismo que tiene muchas comidas en el día porque le hacemos el seguimiento a la alimentación también. Entonces, en el caso de que me dice estoy sintiendo mucha hambre o siento mucha hambre después del entrenamiento y me preocupa si me voy a engordar, eso depende de qué consumamos durante nuestra alimentación diaria. Entonces, podemos comer entre 5, 6, 7, hasta 8 veces en el día en porciones moderadas donde, digamos, moderemos la cantidad de carbohidratos a consumir, la cantidad de vegetales, la cantidad de proteínas, la cantidad de fruta, la cantidad de agua. Todo este proceso se lleva a cabo de esta buena manera en donde midamos todos los porcentajes de las comidas y no vamos a tener inconvenientes en el proceso de si vamos a perder el trabajo o no lo vamos a perder. Es recomendable comer de 5 a 8 veces en el día, incluso hay procesos que comemos hasta 10 veces en el día, pero moderando estas cantidades de comida. No es que voy a salir del gimnasio y me voy a comer el pan de la panadería o me voy a ir a comer el arroz del día anterior o el calentado o vamos a meterle todo eso. No, sino vamos a moderar las porciones como tú bien lo estás haciendo desde hace ya mucho tiempo con nosotros y esto promueve el metabolismo para cada uno de los procesos que estamos enfocados a perder peso o a ganar peso. Los que pierden peso no es necesario que coman poco o que no coman, tienen que comer de igual manera de 5 a 8 veces en el día. Y para ganar masa muscular y para ganar peso a las personas delgadas, obviamente también tienen que hacer este proceso, pero son diferentes alimentaciones, los componentes de estas alimentaciones van totalmente diferentes. Nuestra siguiente alumna es Camila, ella lleva ya un tiempo promedio con nosotros también trabajando y haciendo su actividad física y nos va a comentar cuál es su duda al respecto del tema. Bueno, pues yo empecé hace poco acá en este gimnasio, ya había tenido la oportunidad de estar contigo, entonces también me llamó mucho la atención que tú abrieras este gimnasio y por eso vengo desde el pueblo hasta acá a entrenar. Y me parece muy chévere, me gusta mucho la flexibilidad de los horarios, como que puedo sacar tiempo para todo en mi trabajo. ¿Tienes alguna pregunta acerca de tu proceso, algo que hayas escuchado, alguna pregunta acerca de alimentación, de los ejercicios, del tipo de entrenamiento, de tu proceso físico como tal, alguna duda que te genere? Pues siempre he tenido dudas muy grandes en cuanto a la alimentación, porque siento que mi cuerpo no ni siquiera sé bien qué tipo de cuerpo es, porque no almacena mucha grasa, pero sí quisiera bajar a algunos lugares que son un poco difíciles y que no hay mucha, pero sí son más difíciles de quemar, eso es como que siempre ha sido como lo que más me ha dificultado. Bueno, perfecto, lo que dice Camila nos da un punto base que es saber de qué tipo de cuerpo somos, entonces esa es la base que se realiza con una valoración física, en donde tomamos el tallaje corporal, las medidas, el peso, le hacemos un análisis a la persona y estamos dispuestos ya después de esa valoración a definir qué clase de alimentación debe tener, bajo qué propósitos lo va a hacer y enfocado a qué. Listo, en el caso de que me dices yo quiero bajar porcentajes de grasa de ciertas partes de mi cuerpo y todo eso, es muy difícil tener la posibilidad de bajar grasa localizada o porcentajes de grasa o de líquido porque el cuerpo es uno solo y él va a trabajar en, si tenemos grasa en los brazos, él va a trabajar los brazos, en la zona abdominal, él va a trabajar la zona abdominal y todo eso, pero no podemos enfocarlo a una sola parte, él va a ir tomando reservas energéticas de cada una de las partes en donde están ubicadas y así va a ir haciendo el proceso progresivamente hasta que ya lleguemos a esas zonas donde realmente está nuestro interés básicamente. Mucha gente dice no, es que solamente quiero la zona media, pero bueno, tengo grasita en los brazos, tengo grasita en las piernas y de ahí también va a trabajar el cuerpo en pro de eso. Es muy importante tener un enlace nutricional a nuestra metodología de entrenamiento enfocado a esas pérdidas de grasita. Si yo tengo ese enfoque y no me alimento bien, puedo entrenar el tiempo que quiera, las veces que quiera a la semana y no voy a lograr mi propósito porque no tengo la base nutricional. Si promuevo la base nutricional y el entrenamiento en conjunto voy a tener buenos resultados que no van a ser localizados de pronto como lo queremos desde el principio, pero progresivamente vamos a ir viendo el resultado hasta llegar a nuestro objetivo, el que tenemos claro y el que queremos. Listo. Espero que esta nota les haya gustado, que este par de dudas son muy comunes en las personas que practican su actividad física. Principalmente las dudas son de nutrición, de metodología de entrenamiento, de cómo puedo llegar a mi objetivo, de qué debo hacer según mi fisionomía o mi estructura corporal y entonces todo eso se debe a una base con una valoración física. Cuando tenemos esta base que es primordial de lo que se debe hacer, empezamos a desarrollar todo el plan de entrenamiento y de nutrición enfocado al cumplimiento de los objetivos. Entonces ya saben que estamos ubicados en la vereda Verganzo, en el sector de Milenium 13, entre Torres de San Juan. Tenemos horarios de lunes a viernes de 5 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 9 de la noche. Los sábados de 6 a 10 de la mañana y domingos y festivos de 8 de la mañana a 12 del día. Quedamos pendientes en todas nuestras redes sociales para todas sus inquietudes y para que estén pendientes de una nueva nota. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Continuamos en el Magazine, nuestro municipio desde la institución educativa de la vereda La Fuente. Les quiero presentar a Jonathan. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿desde hace cuánto haces parte de esta banda sinfónica de acá de la vereda? Desde este año. Bueno, ¿y cómo empiezas a conocer sobre esta banda y qué ha sido lo más significativo que has encontrado? Pues es que antes, mi hermano estaba desde el año pasado, yo quería entrar y es chévere estar acá. Bueno, ¿y tu hermano qué instrumento toca? Toca los instrumentos de percusión. Bueno, y tú te vas por una línea totalmente diferente. Hablemos sobre este instrumento como tal. ¿Qué significa para ti? No sé. ¿O cómo empiezas a conocer sobre este? ¿Por qué escoges este? Porque unos amigos están en este mismo instrumento también. Bueno, ¿y qué ha sido lo más significativo de pronto en esas presentaciones? Porque me imagino que ya han tenido presentaciones tanto acá en el municipio como afuera, ¿no? ¿Cuál ha sido esa que tú dices de definitivamente me llenó esos aplausos que tanto nos dieron? Y me gustaron las felicitaciones que nos dieron. Pues la presentación que hubo el domingo, una presentación que tuvimos. Estuvieron hartas personas. Bueno, yo me imagino que la presentación y por supuesto la preparación para esto fue muy ardua. ¿Cuántas veces a la semana ustedes se preparaban para esta presentación tan importante? De lunes a viernes. ¿Todos los días? Bueno, ¿y qué dijeron tus padres en el momento? ¿En qué te vieron? ¿En presentación? ¿Qué te vieron en ese desfile tan bonito que ustedes realizaron? Que yo tocaba bien, que sí, yo tocaba bien y que el instrumento sonaba bien. Bueno, ¿y tu hermano también hace parte de esta banda sinfónica? Sí, señora. ¿Y él cuánto tiempo lleva en el proceso? Del año pasado. Bueno, ¿qué mensaje le enviarías a ese hermano que hace parte también de este proceso tan importante y que se motivó a ser parte de estos procesos culturales y artísticos? Que gracias a él fue el que estoy acá en la banda. Bueno, ¿y cuáles son los sueños que ustedes tienen o que tú personalmente tienes en unos pocos años? Yo quisiera ser músico. Sí, ¿y tocar este instrumento o de pronto te quieres cambiar a otro? No, este. Bueno, vamos a mostrarle a los televidentes cómo es que tú interpretas este instrumento y, por supuesto, para que ellos conozcan un poco más sobre ese sueño tan especial para ti. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Los invito a que veamos a esta banda tan importante interpretando el himno nacional de la República. ¡Gracias! 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 Continuamos en el Magazine Nuestro Municipio con otro de los niños que hace parte de este evento. Este proceso, Abraham, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo inicias en la música? ¿Cómo empiezas a conocer sobre la banda sinfónica de acá de la vereda La Puente? Cuando yo escucho la banda tocar y el profesor busca niños en el salón para ver si se pueden inscribir a banda. Entonces yo quise inscribir. Bueno, en este momento no tienes el instrumento acá, pero ¿qué instrumento tocas tú? Trompeta. Bueno, ¿y por qué te empieza a gustar la trompeta? Porque yo primero, cuando el profesor fue, dijo que le faltaba una trompeta, entonces yo la quise tocar. Bueno, ya llevas bastante tiempo en este proceso. ¿Cuál ha sido esa presentación, esa primera presentación? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿En dónde estabas? Estaba nervioso. ¿Y cómo manejaste los nervios en ese momento? Porque pues me imagino que la presentación le salió muy bien. No sé. Bueno, ¿cuáles son los sueños que tienes en unos pocos años? Estudiar música y ser maestro. Bueno, muchísimas gracias Abraham. Y vemos que aquí estamos acompañados de otros de los músicos, entonces pues vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Edwin Tomás Burfan Unido. Bueno, Edwin, ¿desde hace cuánto haces parte de la banda sinfónica de acá de la vereda La Fuente? Hace cuatro años. Bueno, ya llevas bastante tiempo, empezaste con la banda. Desde sus inicios, ¿cómo se ha transformado esta? Porque me imagino que muchos niños han venido, muchos niños se han tenido que ir de pronto por diferentes motivos. También han tenido la adquisición de nuevos instrumentos, ¿cierto? ¿Qué ha sido lo más significativo que ustedes han obtenido en estos cuatro años? Más niños, porque antes teníamos muy poquitos niños. Bueno, ¿qué mensaje le das a cada uno de esos compañeros que de pronto en este momento está iniciando con el proceso, pero que ve un futuro en la música? Que ese proceso es muy bonito y que, pues, si en algún momento se quieren retirar, pues, eso sí es decisión de ellos. Bueno, en este momento no vienes acompañado por tu instrumento, pero ¿qué instrumento tocas? El eufón. Bueno, ¿y por qué escogiste este instrumento? Me gustó. Bueno, invitemos a todos los niños para que vengan y conozcan este proceso formativo. Todos muy invitados y, bueno, continuamos hablando con más niños que hacen parte de este proceso. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Emily. Bueno, Emily, ¿desde hace cuánto haces parte de la banda? Cinco años. Ya llevas muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué ha sido lo más significativo que has encontrado en todo este tiempo? ¿O por qué la música? ¿Por qué te gusta la música? No sé. Lastimosamente el tiempo es muy cortico, pero, por supuesto, no nos podíamos despedir sin conocer a otra de las personas que hace parte de este proceso. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Caterin Barrera. Bueno, Caterin, ¿desde hace cuánto haces parte de la banda sinfónica de la vereda La Fuente? Hace tres años. Bueno, ya llevas mucho tiempo. ¿Cuál ha sido esa presentación de pronto más significativa o que tú has dicho definitivamente me ha llenado del alma y gracias a esto quiero seguir en la música? Que me gusta y que es mi pasión. La música es mi pasión y son mis metas. Bueno, ¿qué piensa tu familia en el momento en que ingresas acá, que haces parte de la Escuela de Formación Artística de Tocanticipá y que ven que este es tu sueño? Bueno, me felicitan y me están apoyando en este momento más mi mamá y mi papá. Bueno, ya prácticamente finalizamos el año escolar, ¿no? Pero, ¿cómo distribuías el tiempo para cumplir con todos los deberes de la escuela, para cumplir con las tareas y, por supuesto, para venir a estos ensayos? Pues, venía a ensayo y después me colocaba a hacer tareas o antes de venir a ensayo me sentaba y hacía mis tareas. Bueno, en este momento no tienes tu instrumento acá, pero ¿cuál instrumento tocas tú? El clarinete. Bueno, ¿y por qué empiezas a tocar este instrumento y qué es lo que más te gusta de este? Porque me gustó y me gustaría más aprender de él y por eso lo estoy tocando. Bueno, por supuesto, yo quiero que nos cuentes cómo se desarrollan las clases con el maestro Sergio Uribe. Son a veces divertidas, a veces estresantes porque niños que no hacen caso o como nosotros que hablamos, entonces se vuelven aburridas. Bueno, muchísimas gracias, Caterin. Bueno. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Un mensaje para todos los niños que en este momento nos están viendo y que sienten ese gusto por la música. Bueno, pues un mensaje más que por el gusto de la música es que se pongan metas y que empiecen a buscarlas y a luchar por ellas. Y pues muchas gracias por venir a visitarnos, por venir a ver el día a día de acá la banda sinfónica de la vereda La Fuente. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a todos los televidentes que estuvieron viendo el magazine Nuestro Municipio. Nos vemos este viernes en APT Noticias para que conozcan las noticias más importantes del municipio de Tocancipá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!